Al fruto de cuya, la vieja rosa, de que te vio chala Al fruto de cuya, la vieja rosa, de que te vio chala Charal, la vieja rosa, charal, la vieja rosa La vieja rosa, la vieja rosa La vieja rosa, la vieja rosa, de que te vio chala Charal, la vieja rosa, la vieja rosa, de que te vio chala Charal, la vieja rosa, de que te vio chala Charal Charal, la vieja rosa, la vieja rosa, de que te vio chala Charal, la vieja rosa, la vieja rosa, de que te vio chala Gracias por ver el video.